¡Te quiero México! ¿Cómo están cracks? Lo que al principio parecía una lesión no tan grave de Víctor Guzmán, terminó por ser una ruptura del ligamento de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que ser operado y no solamente causó baja para el amistoso del trip, sino que se perderá el resto del torneo con el Pachuca y pierde toda posibilidad de estar en Rusia 2018. El futbolista de los Tuzos envió este mensaje a la selección mexicana que le deseó el mejor de los ánimos. El americano cierra la puerta a más fichajes e incluso Santiago Baños admitió en ESPN que aún puede llegar un jugador más. Según las pistas que dio el directivo, se trata de un centro delantero que acaba de cambiar de liga y que es extranjero. Chivas esperará al Chicharito. Jorge Vergara dijo una vez más que el rebaño buscó tener de regreso al delantero mexicano, pero aunque ya sabían que les diría que no, nada perdían por preguntar. Lejos de molestarse, Vergara aplaudió que Chicharito se haya quedado en Europa, pues lo quiere de regreso en Chivas cuando haya cerrado el 100% de su carrera por aquellos rumos. No importa que cuando llegue sea un jugador veterano, Vergara dijo que no y puso como ejemplo a Carlos Alcido, quien a sus 37 años se ve enterito, según el dueño del Guadalajara. El Tuca Ferretti bromeó con el estado de la cancha del Estadio de los Rayados, asegurando que el concierto de Bruno Mars, que será en el estadio universitario, podría haber sido también en el estadio rival. En tono más serio, el Tuca dijo que los entrenadores de los 18 equipos de la Liga MX deberían ser auxiliares de Osorio y ayudarle con su trabajo, pues al final de cuentas ellos son los que conocen mejor a los jugadores del tri. El Mundial de Rusia 2018 sigue estando lejos para Rafael Márquez, pues Decio de Madrid confirmó que la única forma en la que Rafa puede ir a Rusia es que la justicia de los Estados Unidos lo abore de la lista en la que lo tienen por sus supuestos problemas legales. Así que el tiempo corre en contra del capitán del Atlas, quien por cierto está lesionado y no estará en el juego entre los zorros y el cruz azul. El Atlas, que es último lugar de la competencia, se dio el lujo de dejar ir a Jefferson Duque, quien jugará a préstamo con monarcas. Duque estaba en Colombia, pero pertenece a los rojinegros que lo cedieron a su hermano. La selección mexicana ya está reunida para jugar el amistoso contra Bosnia este miércoles, pero otro que no podrá estar, además de Víctor Guzmán es Alan Pulido, que está lesionado de un tobillo. Henry Martin, una de las sorpresas de esta convocatoria, quiere aprovechar el juego contra Bosnia para pelear por un lugar en el Mundial. No es que nada, aprovecharlo, sabemos que Juan Carlos está en la disposición de poner a todos y de mirar a todos, y eso es muy bueno que un técnico, a pesar de que solo queden seis meses, esté buscando y esté viendo, más por la situación que se está viviendo con los jugadores mexicanos. Vámonos hasta España, donde Andrés Guardado anotó de penalti su segundo gol con el Betis y el segundo del partido para los verdiblancos, que terminaron perdiendo 3-2 contra el Celta de Vigo. Miguel Ayun ya vio la luz al final del túnel y dejará el Porto, a pesar de que el entrenador de los dragones no lo quería dejar salir, el mexicano logró conseguir su salida a préstamo por los siguientes seis meses. ¿A dónde irá? A Sevilla, y no al Betis como se había dicho en los últimos días, así que Ayun no compartirá vestidor con Andrés Guardado, sino que jugará con el odiado rival. Ayun ya está en Sevilla y hará los exámenes médicos para después ser presentado con su nuevo equipo, aunque solamente podrá disputar la Liga y la Copa del Rey, donde el Sevilla está en semifinales, pues en la Champions no podrá hacerlo, ya que jugó la primera ronda con el Porto. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!